Laura Lechuga es profesora de investigación del CSIC en el Instituto Catalán de Nanosciencia y Nanotecnología. Fue además la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Investigación en Transferencia de Tecnología y una de las pioneras en nuestro país en divulgación científica. Y desde ahora, desde este curso, 23-24, es una de las protagonistas de nuestro proyecto Dones de Ciencia, que impulsamos junto con el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia y con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Con Laura vamos a hablar a continuación de ciencia y de divulgación. Vamos a remontarnos a sus inicios, a su deseo de ser Premio Nobel, incluso, y los consejos que da a los y las más pequeñas para, por qué no, adentrarse y seguir su ejemplo. Laura, muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por asistir a nuestra universidad, por formar parte de este gran proyecto de divulgación y de visibilización de mujeres como tú y como Isa Nieto, que es la autora de esta obra de arte. Muchísimas gracias por elegirme. La verdad que para mí ha sido todo un honor el que me hayáis elegido y que ahora esté representada y que todas las niñas y los niños puedan ver lo que es una mujer científica. Y sobre todo a Isa Nieto, que ha hecho un moral maravilloso. ¿Y por qué Laura Lechuga es científica? Bueno, eso es una pregunta, quizás, porque desde muy pequeñita siempre sentí curiosidad por todo. Siempre quería saber, conocer las cosas, saber cómo funcionaban. Y poco a poco, pues hombre, cuando era pequeña no tenía muchos referentes y poco a poco vas construyendo esa carrera o esas ganas de aprender y de saber cada vez más. Entonces yo sabía, quiero ir a la universidad, quiero hacer una tesis. Pero siempre era el ansia de saber más y conocer más del mundo en general y luego te das cuenta que cuando haces una tesis doctoral que la ciencia es algo muy, ¿cómo decirlo?, maravilloso, ¿no? Algo que realmente puedes llegar a hacer y puedes apoyar y ayudar a la gente con la ciencia. Has comentado, es que no tenía referentes. Ese era uno de los déficits, entonces sigue siéndolo ahora. Intentamos que menos, pero la carrera es larga, Laura. Bueno, la carrera es muy larga. ¿Para esa visibilización? Sí, sí, o sea, para conseguir la visibilización la carrera ha sido muy larga, porque incluso yo de pequeña no tenía ningún referente, pero es que de adolescente tampoco. Y en la carrera tampoco, porque ni siquiera en la universidad tenía pocas profesoras, ni siquiera veías, ni siquiera en la universidad, no, personas que venían a dar conferencias siempre eran hombres. Y yo creo que a lo largo de mi carrera, pues esta visibilización la hemos empezado a construir entre todos, pero muy poco a poco, ¿no? Y bueno, yo creo que proyectos como este son maravillosos para que los niños desde muy pequeños, pues vean que las mujeres, que las mujeres científicas existimos, ¿no? Y somos reales. ¿Y cómo es eso que Laura, la Laura pequeña quería ser desde entonces? ¿Cuál es tu objetivo? Pues mi objetivo es el premio Nobel. Explícanos. Bueno, esto me pasó, esto lo cuento como una anécdota, lo cuento, ¿no? Que cuando era pequeña, no me acuerdo todavía con qué edad, pero en aquella época no teníamos, no era como lo tenemos ahora en los colegios, yo creo que estaba en EGB en aquel momento, ¿no? Y una profesora muy inspiradora que tenía, que era muy joven y profesora de biología, pues ella preguntó, no me acuerdo muy bien por qué, preguntó, ¿pero qué os gustaría, a qué es lo máximo a lo que os gustaría llegar a ser de mayor? Y bueno, todas calladas, y yo por lo bajito dije, ¡ay, a mí me gustaría ser premio Nobel! Y mi compañera de al lado que lo escuchó empezó a decir, ¡Sos Rocío, sos Rocío, mire lo que dice Laura, mira qué tontería, que le gustaría ser premio Nobel! Y todas se rieron de mí, yo recuerdo que toda la clase se rió de mí, y aquella profesora, pues se contestó, pues eso está muy bien, tener ese tipo de aspiración. Así que desde pequeña, no sé ni cómo conocía los premios Nobel, pero esa era mi aspiración. ¿Te marca, por ejemplo, esa profesora de biología, Laura? Sí, me marcó mucho, porque creo que la forma que te explicaba cómo funcionaba una mitocondria, un ribosoma, la célula, a mí aquello me parecía como magia, ¿no? Y aquello me parecía, pero eso está además dentro de mi cuerpo, está pasando ahora mismo, ¿no? A mí aquello me fascinó, y luego tuve también un profesor de matemáticas, que a mí las matemáticas siempre me han fascinado, y a mí me parecía aquello como magia, ¿no? Ya sé que a todo el mundo, a la gente generalmente no le gustan, pero yo aquellas ecuaciones, a veces, todo aquello me parecía como magia, ¿no? Y realmente lo disfrutabas. ¿Hasta qué punto es importante la labor de un profe, de una profe para los jóvenes? Yo creo que es lo más importante, porque cuando realmente ves profesores que te enseñan las cosas, que saben enseñar, ¿no? Y que saben transmitir el conocimiento, pero al mismo tiempo entusiasman y te hacen ver para qué sirven las cosas, ¿no? Por la utilidad de todas esas cosas que estás aprendiendo, yo creo que marca mucho, porque a mí se me ha quedado en el cerebro marcado, ¿no? Muchos de estos profesores están tan inspiradores, ¿no? ¿Y algún otro referente más allá de las aulas en tu campo? Y ahora nos adentraremos a explicar en qué trabaja Laura Lechuga. No, quizás en mi campo hasta que no empecé a hacer la tesis doctoral, y yo además, fue una cosa como muy rara lo que yo hice, pues yo soy química, o sea, yo estudié ciencias químicas en la universidad, y por unas casualidades acabé haciendo la tesis en física en el Centro Nacional de Microelectrónica. Y empecé a hacer una tesis en microelectrónica, ¿no? Y descubrí lo que era la microelectrónica, y ahí te das cuenta de que esta es una de las mayores revoluciones en la historia de la humanidad, ¿no? Cómo se fabrican estos microchips, cómo funcionan, por qué estos microchips son los que te permiten que tengamos ahora estos ordenadores tan potentes, estos móviles, y bueno, todo nuestro mundo digital se basa en estos microchips. Ahí descubrí la microelectrónica y la historia detrás de aquellos científicos que habían hecho estos microchips, y a partir de ahí, esto me fascinó mucho, ¿no? Realmente esa ciencia y tecnología, ¿no? Las dos cosas juntas que te permiten fabricar estos componentes diminutos que han cambiado nuestra vida. Componentes muy pequeños, estamos hablando de nanosciencia, de nanotecnología, ¿a qué lo aplica vuestro grupo? ¿Hay análisis diagnóstico clínico? Expliquemos un poquito. Bueno, yo en mi caso, lo que ya empecé en mi tesis, y luego lo fui desarrollando a lo largo de mi carrera, es precisamente utilizar estos chips microelectrónicos, en vez de usarlos, como normalmente se utilizan en móviles, ordenadores, todo lo contrario, es utilizarlo para hacer un diagnóstico, diagnóstico clínico, muchísimo más específico y, sobre todo, con mucha menos molestia para el paciente. Es decir, que podemos medir con gotas, con una gota de sangre, con una gota de orina, incluso con una muestra de saliva, ¿no? Una lágrima, de tal manera que en estos microchips están preparados con unos receptores biológicos inteligentes para detectar, imaginaros, pues, un cáncer de forma precoz, ¿no? Imagínate que podamos detectar un cáncer de colon cuando una persona empieza con esas primeras células cancerosas, ¿no? Cálcer de pulmón, cáncer de ovario. Eso es una de las principales aplicaciones a las que nos dedicamos, por una parte, y también por otra, detección de infecciones, ¿no? Que, desgraciadamente, el nivel de infección, tanto por virus, bacterias, pues ha subido mucho y, sobre todo, claro, si tienes que ir a un hospital, te tienes que sacar sangre, la sangre hay que enviarla a un laboratorio, tarda, puedes tardar horas, días o a veces semanas en recibir los resultados. Con nuestros dispositivos sería cuestión 10, 15 minutos, 20 minutos tener el resultado. ¿Y cuál es tu máximo reto, Laura, ahora? Mi máximo reto ahora es que algún día, o sea, comercializar nuestras tecnologías, ¿no? Entonces, como sabemos, es un proceso complicado porque, claro, tú lo haces a nivel de laboratorio y a nivel de laboratorio me funciona muy bien, ¿no? Pero hago uno, o dos, o diez, ¿no? O cien. Pero yo no puedo hacer millones de forma masiva y de forma muy controlada para que funcione en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier temperatura, ¿no? En cualquier circunstancia. Entonces, eso que se llama la transferencia industrial es cómo pasar de hacer algo muy bien. que haces uno de manera casi más artesanal, cómo hacerlo de manera industrial. Y estamos en eso, viendo cómo hacemos ese paso para que estas tecnologías realmente lleguen al mercado, lleguen a los pacientes, lleguen a los hospitales, porque os recuerdo un poco lo que ha pasado con el caso de la COVID, ¿no? Y todo el mundo decía, imposible, ¿cómo vamos a hacer un test en casa? Que son virus, ¿no? Que esto es infeccioso. Y hemos acabado todos haciéndonos el test en casa sin ningún problema. Pues es este tipo de tecnología la que queremos, por así decirlo, sacar fuera de los hospitales, sacar fuera de los laboratorios y que se pueda hacer en cualquier lugar, en cualquier momento. Y ese sacar fuera, Laura, esa transferencia, ¿es uno de los principales muros, digamos, de nuestro sistema de ciencia y tecnología? Bueno, es uno de los muros que tenemos, porque digamos que no hay tanta tradición en España de ver que realmente lo que se hace en nuestros laboratorios, lo que hacemos las científicas y los científicos, realmente pueda salir al mercado, se pueda transformar en un producto comercial. Y nos falta una gran tradición, uno de transferencia y otro de empresas, o de que es que inviertan, ¿no? Que inviertan en transformar en una realidad esos productos. Eso sí es un fallo, bueno, un fallo. Eso es algo muy débil que tenemos en nuestro país, que en otros países nos resultó mejor, ¿no? Estados Unidos, Alemania y nosotros no. Pero es una herencia de nuestro sistema de ciencia y tecnología tradicional. ¿Cómo se puede cambiar eso? Bueno, ha sido, yo creo que uno de los problemas que hemos tenido es que siempre hemos pensado que por una parte las científicas o los científicos estamos en un laboratorio y haces tu ciencia básica, ¿sabes? O sea, que amplías el conocimiento y las empresas desarrollan productos, pero siempre hemos estado separados, ¿no? Desde hace muchos años, desde hace años, pues hemos intentado cada vez que ese conocimiento haya un trasvase, ¿no? De la parte científica a la parte empresarial, pero hemos empezado hace poco, no hace tantos años, en los que otros países empezaron, a lo mejor le siguen hace un siglo, ¿no? Y eso es ese, digamos, desfase que llevamos y que cada vez tenemos que intentar que sea menor, ¿no? Bueno, decías que este es uno de los muros. ¿Qué otros muros? ¿A qué otros muros se enfrenta una investigadora o una investigadora a día de hoy? Bueno, a ver, ya solo por el hecho de ser mujer siempre nos es mucho más difícil la carrera, porque especialmente en ciencia, ¿no? Porque, claro, si ves, hay muchas mujeres ahora mismo haciendo su tesis doctoral, o mujeres a este nivel, por así decirlo, un poquito más intermedio, ¿no? Pero en cuanto va subiendo, progresando en la carrera científica, pues cada vez hay menos mujeres catedráticas, menos mujeres profesoras de investigación en el CSIC, menos mujeres directoras, jefas de sección en hospitales, ¿no? Es decir, vas viendo cómo las mujeres vamos desapareciendo, ¿no? Y evidentemente es porque nos lo pone más difícil, no solo por el tema de la conciliación familiar, que es súper complicado, pero sino también porque cuando vas progresando parece que tienes que demostrar el doble para que te reconozcan, para que te den un premio, para que te elijan para un panel, ¿no? Para que te elijan para ser, no sé, directora de un centro o de un instituto. Entonces, claro, esto es un hándicap que muchas mujeres, claro, te vas cansando y la lucha es constante, ¿no? Y el camino es largo y difícil. ¿Le darías algún consejo a una joven investigadora o futura investigadora que quiera dedicarse al campo de Laura Lechuga o cualquier otro campo científico con estos muros de los que estamos hablando? Bueno, yo el principal consejo que le daría es que no hay que desfallecer nunca, de que cuando haya un obstáculo o un muro, pues que hay que saltarlo y hay que seguir adelante, que no hay que desfallecer nunca, nunca, hay que ser incansable, o sea, ya lo sé, que a veces es difícil, pero hay que serlo. Y sobre todo le aconsejaría que ahora que se apoye en otras mujeres científicas, que busque referentes femeninos y que enseguida busque una tutora, un referente, pues todas las demás mujeres científicas, que ahora mismo pues tenemos una red de apoyo bastante importante entre todas nosotras. ¿Investigar hoy en España, Laura, es fácil? Bueno, es fácil si no te importa estar en unas condiciones casi precarias, porque podemos investigar, pero claro, nosotros la financiación que recibimos a nivel estatal es pequeña, es baja, tenemos que buscar financiación en Europa y es complicado, es decir, que realmente te pasas mucha parte de tu tiempo pues haciendo trabajo administrativo y consiguiendo financiación, ¿no? Eso sin contar que los sueldos en general, en todos los niveles de la investigación, desde que empiezas a hacer una tesis doctoral hasta arriba del todo, son bajos, son muy bajos en comparación con lo que te ofrecen otros países. Pero esa precariedad de la que hablamos hoy, y podríamos estar diciendo lo mismo hace muchos años, no corremos el riesgo de que en algún momento esa bomba explote, porque a pesar de todas esas limitaciones, la producción científica española sabemos cuál es, y la calidad científica española sabemos cuál es, pero seguir resistiendo esa precariedad que denunciáis las científicas y los científicos, no puede llegar a algún momento, digamos. Se acabó. O seguirá la rueda dependiendo de esa voluntad personal de cada científico y científica. Bueno, yo, sí, esto es lo que pasa, ¿no? Que realmente, a ver, este nivel de precariedad ha mejorado algo con los años, pero no de una manera espectacular como esperábamos. Yo creo que el principal problema está en la financiación, y el principal problema está en que la ciencia en este país, desgraciadamente, está ligada al poder político, o sea, al partido de turno que esté en el poder, y yo creo que eso habría que desligarlo, ¿no? La ciencia no tiene nada que ver con la política, debería tener como unos planes estables, y una financiación estable. Lleva muchos años, pero no se ha hecho, o sea, efectivamente, no ha habido ese desligue que tiene que haber entre la política y la financiación de la ciencia en España, eso por una parte, ¿no? Con lo cual, pues eso se va, depende de, o sea, estamos un poco a las expensas, depende de cada partido, de quién está en el poder de turno, pues que haya mayor o menor financiación en ciencia, eso para empezar. Luego, claro, al final la mayor financiación, te dicen, vete a buscar la Europa, pero Europa es muy, muy competitiva, hay muchos científicos o científicas, les cuesta mucho, ¿no?, llegar y acceder a esta financiación europea. Y sí, no sé si llegar a explotar, simplemente nos vamos a rendir, o te marchas, porque claro, a veces te llegan ofertas de fuera, del extranjero, muy tentadoras, ¿no? No solamente en salario, sino en la financiación de tu investigación y los laboratorios, ¿no? A pesar de ello, vale la pena investigar en este país. Sí, vale la pena, porque bueno, a fin de cuentas, siempre tenemos grandes organismos, yo pertenezco al CSIC, que siempre lo diré, es uno de los principales organismos de investigación del país y siempre me siento muy orgullosa, ¿no?, de pertenecer al CSIC, que me parece una gran organización, podemos mejorar, como en todos, ¿no? Como en todos, claro. Pero sí, es una gran organización, me contenta también con el sistema cerca de la Edad de Cataluña, al que pertenezco ahora, trabajando en el ICN2. Yo creo que son grandes organizaciones, que realmente creen en la ciencia, y bueno, necesitamos empujar más entre todos, y sí, creo que además a todos nos gusta hacer algo por nuestro país, estar en nuestro país, y por eso estamos aquí. Luchando, ¿no? Luchando. Decía al principio, Laura, que eres una de las mujeres pioneras en nuestro país, en el campo de la divulgación científica, o una de las personas pioneras en nuestro país, en divulgación científica, ¿hasta qué punto? Es un campo que, en mi opinión, ha ido creciendo mucho, mejorando, con cosas que mejorar también, como todo, como decíamos antes, pero ¿hasta qué punto? Es importante esa labor de divulgación de Laura Lechuga, de universidades como la nuestra, de científicos y científicas de este país. Todo el mundo debe trabajar para la divulgación, también tiene que aportar, que es una de las cuestiones que siempre se aborda, cuando hablamos de esa dualidad, investigar o divulgar. Bueno, a ver, aquí, no sé cómo explicar. Yo empecé a hacer divulgación en un momento que no había, creo que éramos tres, cuatro divulgadores en España, era muy difícil encontrar a alguien que hiciera divulgación, y me acuerdo que incluso en aquella época me hablaban, ¿pero esta qué hace haciendo divulgación? ¿Esto es para hacer tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Tendría que estar en el laboratorio investigando. Y bueno, lo que sí ves es que fue una forma de acercar a la sociedad, también de acercarte con medios de poder, que podían invertir luego en ciencia, con bancos, obras sociales, por ejemplo, de bancos que te contrataban, programas como redes, que yo participé en varios de ellos, con Ponset. Entonces yo creo que eso fue bueno, porque la sociedad poco a poco ve que hay científicos, que hay científicas, que se hacen cosas en nuestro país. La divulgación es importante, muy importante, pero claro, creo que hay que tener una especie de balancear lo que es la propia investigación y la divulgación. No todos podemos ser divulgadores, no creo que todos los científicos tengan que ser divulgadores, no lo creo, ni creo también que quizás los divulgadores sí tienen que ser científicos, y haber realizado, bueno, pues prestar en investigación. Pero creo que es bueno, es bueno que haya divulgación, sin duda, porque mira lo que pasó en la pandemia, la pandemia de COVID, y pronto todo el mundo descubrió la ciencia, y el interés de la ciudadanía por escuchar cualquier cosa científica fue increíble. Entonces tenemos que educar a la sociedad con la divulgación científica. Desde los más pequeños y las más pequeñas. Desde los más pequeños, sí, sin duda. Como hemos estado en un cole y hemos hablado con las profesoras, sobre todo con Condesa, y hay muchos profesores apasionados también por la divulgación científica, y hemos de trabajar desde primaria. Sí, sí, hemos de trabajar desde muy pequeñitos para que los niños se pregunten, ¿no? Eso que yo te decía que me gustaba, cómo funcionan las cosas, cómo funciona tu cuerpo, ¿no? ¿Por qué veo? ¿Por qué huelo? ¿Por qué siento lo que siento? Y todas las cosas que utilizan, ahora que empiezan con los móviles, con los ordenadores, que si les explicáramos... ¿Qué hay dentro? Porque es que nadie sabe esto de los microchistas, historias, nadie lo conoce ni se imagina cómo funciona eso, cómo es increíble que a golpe de botón, ¿no? tengamos esas millones de información de todo el mundo, ¿no? Pues yo creo que, sobre todo, intentar inculcar esa curiosidad, ¿no? De qué es lo que hay detrás, eso desde muy pequeñitos, yo creo que eso es muy importante. Pequeños como los del Centro de Educación Infantil y Primaria, Auxia Smart, que por cierto, te tendrán tanto en la entrada de su cole como en la agenda de este año, del 23-24. A todos ellos y ellas, Laura, ¿qué les dirías, qué mensajes les trasladas al alumnado de este cole y a todos los pequeños que tengan ese interés, o quizá no, todavía por la ciencia y la tecnología? Bueno, yo creo que mi mensaje principal será que sean curiosos, que sean curiosos y se pregunten por qué funcionan las cosas, por qué funciona este aparato, este móvil, o cuando entro en el coche con mis papás, o sea, que se pregunten cómo funcionan las cosas, y que se den cuenta no sólo cómo funcionan las cosas, sino alguien ha tenido que idearlo, ha tenido que tener la imaginación para crear todas esas cosas, que se pregunten cómo es posible, que los humanos, las personas, tengamos esa imaginación, una cosa es imaginarlo, y otra cosa es hacerlo, y parece que tener conocimiento, entonces que sean curiosos, y vean los ojos, o sea, vean el mundo, que abran los ojos, y se pregunten cómo funciona todo. Y que no dejen de soñar, que no dejen de soñar, por supuesto, no dejen de soñar, yo también puedo hacerlo. Pues Laura Lechuga, muchísimas gracias por esta entrevista, por formar parte de nuestro proyecto, un proyecto que continuará creciendo a lo largo de este curso 23-24, y obviamente las puertas de esta universidad, abiertas para seguir colaborando en la divulgación. muchas gracias. muchísimas gracias, la verdad que ha sido muy emocionante ver este mural hoy, ha sido un día muy especial para mí, muchísimas gracias. La protagonista de uno de nuestros murales, del proyecto Donese de Ciencia, que como decimos, va a seguir creciendo a lo largo de este curso 23-24, con ese objetivo fundamental, visibilizar el trabajo de mujeres como Laura Lechuga, de mujeres artistas como Isa Nieto, de la mano de esta universidad, y del Ayuntamiento de Valencia. como la mujer, weren de mujeres como Raúl. el que